Bienvenidos a La Ciencia con Julieta. Hoy les voy a platicar lo que hizo Eddington, una persona que admiraba a Einstein. Estamos habituados a que la luz viaje en línea recta. Sin embargo, Einstein se dio cuenta que así como los objetos caen por la gravedad, la luz también sentiría la fuerza de gravedad y se plegaría al pasar cerca de un objeto masivo. Como estamos habituados a que la luz viaje en línea recta, cuando vemos una estrella, sentimos que la luz llega derechita hasta nosotros. Pero cuando hay un eclipse de sol, el sol pliega la luz de la estrella. Pero nosotros estamos habituados en que viaja en línea recta. Así es que sentimos que se movió del lugar. Eddington, en 1919, decidió probar la relatividad general de Einstein. Viajó a Sudáfrica seis meses antes y seis meses después del eclipse para tomar fotografías del cielo sin eclipse. Durante el eclipse, cuando el sol estaba delante de las estrellas, volvió a tomar una fotografía. Las placas con que se tomaron las fotografías eran de vidrio. Eddington superpuso las placas y se vio que las estrellas se habían movido del lugar. Y decidió mandarle un telegrama a Einstein para decirle que tenía razón. Einstein lo vio y dijo, ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía.